Que regula el derecho a la igualdad, no discriminación, protección superior a la niñez, una víctima libre de violencia. Se firma también la reforma al reglamento de las condiciones generales de trabajo del gobierno del Estado. También la iniciativa de reforma al Estatuto Público para los Trabajadores del Estado y el Estatal de Salud. También propone el decreto de estímulos fiscales para las autoridades. Por esta reforma, las padres y padres que trabajan en el gobierno del Estado, admito la presidencial tener una mayor cantidad de semanas para la barra de su vida. Por lo que he tomado un paso muy importante para lograr reglamentar, para lograr oportunidades, para evitar desagradición, para generar respeto. entre todos nosotros, todas y todos nosotros. ¿Qué fue lo que acumulamos? Por ejemplo, hay normas de maldad. Se reconocen los gastos de embarazo y parto por parte de los trabajadores. Se genera que el polvo que acumulada, que está imposibilitado para arrabajar en un mundo cabello para subsistir y en derecho a alimentos, durante el mismo tiempo que droga en el mundo, acumulada. Aún por la policía, no hay una violación. Hay normas de maldad y limitación. Para el reconocimiento de fatalidad, en lo relativo de la frustración, el hombre no tuvo acceso a la marcha o su esposa, se sustituye en dicho término por relaciones sexuales. que los medios que se admiten para arrabajar la violación sean, obviamente, los de naturaleza científica, médica o biológica. Se señala la violencia contra los hijos con causa de la pérdida de patria protestada. Se establece la obligación del padre y la madre para el conocimiento de sus hijos e hijas. Solo se podrá someter, provocar o terminar la obligación de nada de pérdidos por las causas previstas por la ley a los que merecieron a los niños de 18 años. Nunca han ocurrido con la pérdida. En cuanto al autor del penal, el rapto se elimina el delito y se eliminan los delitos de violación a la libertad y a las familias sexuales. Yo espero que nuestros amigos, nuestros compañeros, aquí hay muchos arrancades de los organismos públicos, nosotros vamos a la policía, nosotros vamos a la policía, nosotros vamos a la policía. Necesitamos un par que el nunca fallo de estar hace meses con la yet Mum y las relaciones las de sus hijas. Ahí mi familia, es un derecho que end quite, es un derecho que va a deter族 niños y seguramente será de una humanidad. Vivo que también, en iniciativa que se ha privado a este grupo, con los trabalentes en el servicio del Estado de analítica y salud por el objeto de la ley en cara de pertenencia. y en el final del tiempo del Estado, se ha estrenado un lugar adecuado y condicionado para que las trabajadoras realmente necesiten a sus hijos recientes hijos. Cuarta año, que es de importancia, nuestra rehabilitación es la mejor del país en estos tiempos. Muchas gracias.